y hola qué tal mi gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy este será no será un vídeo sobre un pvp contra alguien o versus entre clan y nada de eso vengo a mostrarles estoy creando un torneo que empezará empezaría el primero de agosto pero no lo vamos a aplazar porque porque vamos a participar con mis tres clientes el día ese sin 12 horas sin free free y eso así que empezaremos por ahí el 2 de agosto o el 3 por lo menos si no si cuadramos algo ahí bueno chicos este los que quieran participar me pueden escribir el instagram aquí se los estaré mostrando en pantalla chicos van y me buscan me mandan un mensaje y les mando que hay que hacer para entrar y todos los chicos los requisitos y bueno chicos no hay nada más que decir los muchachos hasta la próxima nos vemos en un siguiente vídeo en un próximo vídeo en un próximo torneo bueno después que hagamos ese claro y aquí les dejo de fondo esta partida que me checamos del clan que estuvo super tensa super dura cuatro heroicos versus cuatro heroicos ahí y hasta la próxima chicos un saludo de parte del greña y este bye bye un saludo de parte del ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!